El mejor es sin ver tabloncillo Como yo le tengo seis anillos El 23 no falla si la teño Te suelto de este y que me cojo el locaquillo Me galea y le quemo la malla Ella sabe que el imán no falla Canta el dice y pensó la raya La aunque voy tu gente se caña Nosotros nos metemos en el baúl Yo soy Jordan en Chicago Bull En la funda te damos un tour Con los Jordan José Beto con los peines full Tengo seis anillos como Jordan 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 Seis anillos como Jordan Tengo seis anillos como Jordan Como Jordan Tengo seis anillos como Jordan, la hierba enrolada y los tígeres que te soltan. Cuando yo le frené no se encondan, que ustedes no son gallinas, pa' que tanto huevo ponganme. Busco los cuartos, los deposito al banco, tú metiendo más que COVID, el puro y el blanco. Me ven el brillo, preguntan cómo lo hicimos, el titanio hundimos de tantas toneladas que le metimos. Seis anillos, del amarillo, 24 kilas de pinta blanca y tabla, color chocolate. Nosotros le damos la vuelta al mundo en un yate, nosotros estamos dispuestos a buscarlo hasta que nos maten. Querí una corona, ahora tengo seis, me la gané porque no cogí break. Jugando 40 minutos en cancha como Jordan contra Seattle en el 996. Cinco de seis, seis, yo estoy que no pierdo una, sin coger rebote yo no me paro en tribuna. Metiéndola de afuera, estamos haciendo una fortuna, nos llegan en la mañana y los disparamos en ayunas. Yo lo dudo mucho que esto va a ir alcor, las demás que me tienen le puedan llegar a esta hazaña. Cada vez que corona una vuelta nos buscamos un par de peces y celebramos con champaña. ¿Cuánto grillo? ¿Cuánto anillo? ¿Cuánto cuarto en mi cuarto? ¿Cuánto en pantalón? ¿Cuánto es que tú dices? ¿Cuánto es que tú tienes? Si toda la semana dice la que viene, yo sí soy un patrón. Salgo todos los días, veo un policía y le doy su quinientón. Voy fumándome un blon, camino a Punta Cana, los peines y los panas y tres culos en posición. Que si me he embalado, que si yo he guerreado mi hermanao, nadie ha frenao este prieto. Que si yo me quillo después de estos seis anillos, baja la cabeza y repete el molleto. Tengo seis anillos como Jordan. Tú la metes como Carmelo, pero no te has puesto anillo. Yo con diamante en la gargantilla, en el DJ y el guillo. Dando más para que Lebrón en el tabloncillo. Se ve el brillo sin ser mío, a nadie humillo, soy sencillo Unión, pero no quieren pasar a la bola Entonces robo de balón, favor y vale, mundial me enrola Iphone X versus Motorola, yo estaba en la cola Ahora mundial como la Coca-Cola Se retiran como Kobe, yo con Diego Oro en el lobby Haciendo una movie 3D, dale a tu mujer mi hobby Ella ahora está loca con TV Yo con 6 anillos como Jordan, tú 6 muertos como Bobby Sigo invisto, saludos pa' todos los convictos Estamos coronando, haciendo delitos 6 anillos, míralo si no lo ha visto Somos Gunter, frenan 20 si yo pito Soy una leyenda como Jordan Tengo piles haters que no me soportan Pero si se pasan de uno, lo abortan Todos los goonies mío y los teletransportan Cuero siempre tengo pila Pa' llegarme la popo la se depila La tengo enumera por fila Un condón pa' cada uno en la mochila El fantón con los vidrios moca Y de corta atrás vienen cinco trocas Con ruso y paletino pa' los modos foca No te la busques que si te toca, te toca Yo no cojo esa con los Jordan mío Pana mío, en Europa tengo un tío Y le mandé los 6 anillos con el contato mío Como el sistema está frío Llevan de a 500 gramos cada uno adentro en la suela Encondido por el muñequito se hace lío Yo te freno, te lo quito, lo limpio y lo colecciono con lo mío Pa' la falacia pa' que me deje tu brillo Siete mil por uno Jordan y en tu casa no han comido Asesino Es que el party está encendido Y freno con los 6 anillos Tengo 20 mil y un tabaco prendido Llegan los tíos El imán Delby Yo soy Kimi Ultra Media Del Villar El Foto del Black Boy Pinjo RD Metiéndome por la red DJ Plano Baby R reproduciendo BR Entertainment Bárbaro Record Aparataje Music Group Crazy Music Oye, con todo el Flow Record Easy One Tengo 6 anillos maniga Oro Blanco Diamante Como Jordan Claudio Goltis JB Sweat Jaja